Rosalía y Raúl Alejandro rompen la red al anunciar en su nueva colaboración Beso que se encuentran comprometidos. Aunque últimamente se ha puesto de moda cantar sobre relaciones fallidas y sombrear a los ex a través de las canciones, aún hay quienes todavía siguen creando música para hablar del amor. Hace unas horas, Rosalía y Raúl Alejandro, quienes forman una de las parejas más queridas y famosas de la industria, hicieron el lanzamiento de Beso, Vampiros y Promesa, tres colaboraciones que forman parte de RR, un EP en el que han trabajado juntos. Sobre esta mancuerna, los tórtolos, hace no mucho en una entrevista, habían asegurado que cada uno de los tres temas se podían entender como las fases del amor, ya que una tenía que ver más con el pasado, otra con el presente y la última con el futuro de su relación. Y en la presentación de los temas, Alejandro ya había anunciado que habría una sorpresita en los videos que acompañarían a cada una de sus propuestas. Sin embargo, nadie imaginaba que lo que los chicos tenían preparado era ni más ni menos que la revelación de su compromiso. ¿Sí? Tal y como lo oyes. Este viernes la española ha dado a conocer que se encuentra comprometida con su novio Raúl Alejandro precisamente en el videoclip del tema Beso. En el metraje en cuestión se muestran flashazos de distintos momentos que el dúo ha compartido como pareja. Pero, pocos segundos antes de que este concluya, se puede ver a Rosalía llorando mientras sostiene una caja roja y muestra un anillo en una de sus manos. ¡Ay, Dios mío! Dice la famosa, mientras se limpia las lágrimas de su rostro y señala que se le está corriendo el rímel. Luego, ella se vuelve hacia Alejandro, quien hasta entonces está fuera de cámara, y le dice, te amo. Escena tras la cual el metraje de tres minutos concluye. En un comunicado conjunto en Instagram, este viernes, los cantantes han escrito. RR finalmente salió después de más de tres años juntos. Aquí están estas tres canciones hechas con todo el amor del mundo. Esperamos que disfruten de este pedacito de nosotros. Sin embargo, al momento, ninguno de los dos ha hecho comentario alguno sobre su compromiso. Los rumores de que Rosalía y Alejandro habían iniciado una relación romántica comenzaron a surgir en agosto del 2021, luego de que la cantante de Conaltura y el artista de reggaetón fueran sorprendidos saliendo en diversas citas. Y al mes siguiente, es decir, en septiembre del 2021, ambos hicieron oficial su relación justamente en el cumpleaños de la española. Luego, la pareja hizo su debut en la alfombra roja de los 40 Music Awards en España, esto al compartir un beso ante las cámaras de los paparazzis. Y bueno, el resto ya es historia, aunque por lo general Rosalía y Alejandro mantienen en privado los detalles de su romance, como hemos dicho, las tres canciones compuestas entre los dos que están siendo dadas a conocer el día de hoy responden a las distintas fases de su amor, el pasado, el presente y el futuro que esperan, por lo que los fans no paran de celebrar estos destellos a su intimidad y, claro, el inesperado compromiso, asegurando que ambos hacen una hermosa pareja. Mientras que desde aquí nos unimos a la alegría de los cantantes y les lanzamos la mejor de las vibras, cuéntanos, ¿a ti también te ha tomado por sorpresa este anuncio? Si te gustó nuestro video, compártelo, suscríbete y dale like. Yo soy Liz, hasta la próxima.